En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram, José Canalda, en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, jueves, Aries, la energía planetaria, impulsándote a llevar un inventario de tu vida. Se impone que pongas en orden todas tus ideas y que aclare tus expectativas, tanto en tu trabajo como en tu vida sentimental. Todo intercambio de palabras para con ellos que laboran junto a ti, resultará muy productiva en el amor. Ahora en diciembre, te esperan gratas sorpresas. Tus números de suerte son el 31, el 50 y el 33. Tauro, estarás hoy muy cuidadosa, cautelosa, cuidándote exageradamente de no cometer errores. No te pongas encima tanta presión, ya que no te conviene, especialmente por tu salud. Serénate y verás que todo irá poco a poco cayendo en su lugar. Hoy jueves, disfruta del calor de tu hogar junto a los tuyos. Tus números de suerte son el 11, el 33 y el 44. Conflictos con una persona muy cercana a ti, crearán serios problemas dentro de tu círculo familiar. Analiza esa situación para que puedas resolverla inteligentemente y en beneficio de todos los que puedan verse afectado por la misma. Saldrás de dudas, intrigas y tormentos mentales. Tus números de suerte son el 5, el 10 y el 50. Cáncer, aunque todo se presente lento, de ti dependerá ponerle un poco de acción para que las horas pasen rápido y puedas disfrutar de tu tiempo libre de una manera de la que más te guste. Las horas de las noches serán románticas y muy divertidas. Una persona importante estará cautivando tu corazón. Ponte sexy, seductora, coqueta para que todo te salga bien en esta Navidad. Tus números de suerte son el 7, el 42 y el 11. Leo, necesitas buscar algo que te estimule, que avive la llama de tu imaginación para que puedas dar al máximo, tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Te quedan muchas cosas pendientes, tanto en tu trabajo como en tu hogar y tu estudio. Cuídate mucho tu solución. Bien puede estar en romper con la rutina hoy jueves. Diviértete, deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 22, el 12 y el 60. Virgo, termina todo proyecto inconcluso, ya que los mismos podrían dejarte muy buenas ganancias económicas. Ponle especial atención a tus finanzas. Y aprovecha el día de hoy para ponerte al día en tus archivos. Examina tu presupuesto y verás de qué manera puedes balancearlo hoy. Gasta en lo que tú tienes que gastar. No gaste innecesariamente. Y tus números de suerte son el 33, el 44 y el 60. Libra la energía planetaria impulsándote a llevar un inventario de tu vida. Se impone que te pongas en orden todas tus ideas y que aclares tus expectativas, tanto en tu trabajo como en tu vida sentimental. Todo intercambio de palabras para con aquellos que laboran junto a ti resultará muy productiva. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 31, el 50 y el 33. Escorpión, es tiempo de organizarte todos tus pensamientos de excavar en tu interior y definir tus metas. Te concentras en encontrar respuestas sobre el porqué de tus acciones o actitudes. Busca desenvolverte en aquello que te cause satisfacción personal. Pero deseas hoy estar bien segura de que estás en el camino correcto. Hoy es día para el amor. Llámalo, búscalo, sexy y coqueta ponte para hoy. Y tus números de suerte son el 21, el 42 y el 19. Sagitario, tu inteligencia natural te guía a salir airosa de toda situación por muy difícil que la misma se presente. Te encuentras pasando por lo que muchos consideran momentos difíciles. Pero a ti nada te derrumba. Nadie puede contigo. Tienes que luchar por tu felicidad. Tú tienes la fortaleza espiritual que muchos te envidian. Te quieren hacer la vida imposible. Cuídate del más cercano a ti. Podría hacerte un gran daño. Y tus números de suerte son el 37, el 14 y el 95. Capricornio, periodo para organizar o llevar a cabo eventos sociales. Ya que hoy irradiarás una magia especial que hace que todos se diviertan contigo. Hoy jueves, en el amor, te dejarás amar sin problema alguno. Disfrutarás como nunca antes de las ocurrencias de tu pareja. En esta Navidad, si la persona que está contigo te escucha, todo le irá mejor. Cuídate mucho, que alguien quiere hacerte la vida imposible. Y tus números de suerte son el 8, el 15 y el 30. Acuario, en asuntos de amor, todo esfuerzo resultará inútil en el día de hoy. Descansa. Tómate unas cortas vacaciones. De todo y de todos, haz del tiempo. Tu mejor aliado, no andes contando tus asuntos íntimos a nadie. Aquello que tanto deseas en la vida, requiere de mucha paciencia de parte tuya. Cuídate mucho de alguien cercano a ti, que tú lo tratas como tu familia. Y podrías llevarte una gran decepción. Tus números de suerte son el 18, el 1 y el 4. Pisces. Las dudas en relación a tu carrera, trabajo, estudio, aumentan en el día de hoy jueves. La seguridad que tú estás buscando, llegará muy pronto. Satúrate de pensamientos o afirmaciones positivas. No tenga a tu lado a nadie negativo. A ti nada te falta. Y en ti se encuentra todo el poder del mundo para triunfar, ya que tú eres la creación de Dios. Tus números de suerte son el 20, el 50 y el 30. Recuerda que todos los días tu horóscopo personal está en YouTube. Suscríbete. Pero yo quiero que tú lo compartas con tus amigos en Facebook y tus redes sociales. Hasta mañana viernes, si Dios quiere.